La inflación general anual en México se ubicó en 7.91% en el mes de enero de 2023, el mayor nivel en los últimos tres meses, de acuerdo a información compartida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En enero de 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una variación de 0.68% con respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se colocó en 7.91%. En el mismo mes de 2022, la inflación mensual fue de 0.59% y la anual de 7.07%. El Índice de Precios Subyacente incrementó 0.71% a tasa mensual y 8.45% a tasa anual. El Índice de Precios no Subyacente subió 0.57% a tasa mensual y 6.32% a tasa anual. Al interior del Índice Subyacente, los precios de las mercancías aumentaron 0.91% a tasa mensual y los de servicios 0.48%. Dentro del Índice de Precios no Subyacente, los precios de los productos agropecuarios crecieron 0.51% y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.62% a tasa mensual. Informo para Multimedios Televisión, Anaí Frontana.